Bienvenido a la serie Acceso y Navegación de la Coalición de Inmigración de Nueva York, NYIC. Me llamo Kaia Groom y soy la encargada de eventos de asistencia para inmigrantes en la NYIC. La serie es para ayudar a los inmigrantes neoyorquinos a acceder a los recursos y protecciones disponibles en la ciudad. Hablaremos sobre cómo prepararse para un asesoramiento legal, los beneficios de recibirlo y formas de protegerse contra estafas y fraudes migratorios. Gracias al Consejo Municipal de Nueva York y al Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario por patrocinar el video. Asesoramiento legal es una reunión con un proveedor de servicios legales quien decide si puede tomar su caso o referirlo a otro proveedor de servicios sociales o legales. Mediante asesoramiento legal, un proveedor de servicios legales le dirá para qué condición jurídica es elegible según su historial de inmigración. Los proveedores de servicios legales le ayudan a presentar documentos para su caso y asignarlo a proveedores que le ayudan a acceder a servicios a los que puede ser elegible. Un proveedor de servicios legales decidirá si puede representarlo según la cita de asesoramiento. Si un abogado puede tomar su caso, lo ayudará a tramitarlo, buscar recursos necesarios y lo acompañará al Tribunal de Inmigración. Los asesoramientos legales brindan seguridad y protección y su estado migratorio no se informará a la policía, aun si el proveedor de servicios legales no puede representarlo. Para prepararse para el asesoramiento, debe revisar su historial de inmigración y estar preparado para informar al proveedor su nombre, información de contacto, nacionalidad y lugar de nacimiento, si tiene fecha o plazo de comparecencia ante el Tribunal o ha tenido algún en el pasado, cuál es su estado migratorio, para qué ayuda cree que es elegible, cuándo y cómo llegó a los Estados Unidos, si tiene número A y cualquier otra información importante. Es importante sólo registrarse para asesoramientos legales confidenciales, compartir con el proveedor de servicios legales su historial de inmigración y que no mienta ni oculta información. Sólo puede recibir la mejor ayuda cuando es 100% honesto con un abogado acreditado. Ocultar información lo afectará a largo plazo. La información confidencial que comparta con un abogado no se puede informar a las autoridades ni usarse en su contra. Tiene derecho a asistencia lingüística y el asesoramiento legal en su idioma. Puede acceder a un traductor o a una reunión con un abogado que hable su idioma. Para los residentes de Nueva York, Action NYC lo contactará con proveedores que ofrecen servicios legales en su idioma y región. Puede llamar a la línea directa gratuita, segura y financiada por la ciudad de Action NYC al 800-354-0365 o llamar al 311 y decir Action NYC de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Los servicios de Action NYC se brindan en su idioma y están disponibles para todos los neoyorquinos sin importar su situación migratoria. Los neoyorquinos fuera de Nueva York pueden llamar a la línea directa de la Oficina para Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636 para acceder a servicios legales en más de 200 idiomas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y las llamadas son confidenciales y anónimas. Tiene derecho a acceder a los formularios en su idioma y no necesita traducirlos al inglés. Si no recibe interpretación al buscar servicios en una agencia, llame al 311 y diga Asistencia Lingüística para presentar reclamo. Es importante que se proteja contra estafas y fraude al buscar asistencia legal de inmigración. Puede protegerse contra estafas y fraude al buscar asesoría legal de abogado o alguien autorizado por el Departamento de Justicia D.O.J. de Estados Unidos u otra organización reconocida por el D.O.J. No pague servicios ofrecidos por proveedores conocidos como notarios públicos, intermediarios de inmigración, asesores de inmigración o contadores. La mayoría de ellos no son abogados y no están autorizados por el D.O.J. No pueden brindar asesoría legal y si lo hacen es ilegal. Para conocer las credenciales de su proveedor de servicios legales, visite el siguiente enlace. Otra forma de protegerse contra fraudes es no pagar formularios de solicitud del gobierno. Son gratuitos y se pueden descargar en línea en www.uscis.gov-forms. Si le paga a un abogado, siempre pida un recibo. No firme formularios en blanco o incompletos ni que no entienda. Y solo proporcione copias de sus documentos a los proveedores de servicios legales. Quédese con los originales. El abogado no necesita documentos originales. Puede proporcionar los documentos y formularios en su idioma nativo y nunca debe pagar por traducirlos. Esté consciente de proveedores fraudulentos que le hagan promesas falsas. Si suena demasiado bueno para ser verdad, seguro lo es. Promesas falsas pueden ser Prometer permiso o visa de trabajo de inmediato Formas fáciles de obtener tarjetas verdes O número de identificación de contribuyente individual ITIN y otros tipos de condición jurídica. Si no le convence la asesoría legal que recibió, busque una segunda opinión. Para protegerse contra fraudes migratorios, visite nyc.gov-immigrant-fraud. Es importante hacer preguntas durante un asesoramiento legal para encontrar un abogado que mejor pueda representar su caso. Algunas preguntas que puede incluir en la consulta son ¿Para qué estado migratorio soy elegible según mi historial de inmigración? ¿A qué servicios sociales tengo acceso con mi estado migratorio? ¿Qué documentos necesito y dónde los puedo encontrar? ¿Están disponibles en mi idioma? ¿Cómo afectará a mi familia la búsqueda de cambio en mi estado migratorio? Y cualquier pregunta adicional sobre su caso. Para encontrar proveedores de servicios legales, visite el directorio jurídico de la Red de Defensores de Inmigración en el siguiente enlace. Puede acceder a evaluaciones legales de inmigración seguras y gratuitas. Llame a Action NYC al 800-354-0365 o al 311 y diga Action NYC o a la Oficina de Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636. Para saber cómo prepararse para un asesoramiento legal, protegerse contra estafas y fraudes y más, visite estos sitios web. Si necesita servicios legales, comuníquese con Action NYC al 1-800-354-0365 o visite su sitio web. Si se encuentra en Nueva York, contacte a la Oficina de Nuevos Estadounidenses al 1-800-566-7636 o visite su sitio web. Ambos están disponibles en el recuadro de descripción abajo. Para solicitar un taller Conozca sus derechos para su escuela u organización, envíe correo electrónico a KYR arroba NYIC punto org. O visite NYIC punto org diagonal KYR para ver los recursos disponibles. Como puede ver, hay varios recursos disponibles en distintos idiomas. Para conocer servicios y eventos cerca de usted, consulte la Guía de Recursos y Servicios de COVID-19 de la NYIC. Puede acceder a la guía con el enlace que se muestra aquí. Se actualiza semanalmente con los últimos recursos de educación, empleo, finanzas, alimentos, atención médica y pequeñas empresas. En nuestro próximo video, detallaremos cómo protegerse contra estafas y fraudes. Esperamos que este video haya sido útil. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a events arroba NYIC punto org. Para seguir involucrado con la Coalición de Inmigración de Nueva York, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por ver el video. Cuídese. Guídese. Gu backstory.